Continuando con el Foro Mundial, hoy nos toca una importante mesa redonda sobre cadena de suministros y competitividad, retos pospandemia. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Para mí es un placer estar en este evento y quiero presentar a mi estimado panel que nos acompañará en esta mesa redonda el día de hoy. Primero que todo, quiero presentarles a doña Eliana Barleta. Ella es consultora especialista en transporte marítimo y puertos. Trabaja para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. Ella es de origen brasileño y muy buenas tardes, Eliana. También quiero presentarles a doña Caterin Molina. Caterin Molina es la CEO de la empresa Latam Logistics Chile. Ella es originaria de Chile y también nos acompaña en esta mesa redonda. De España, doña Beatriz Rollo, profesora asociada del Zaragoza Logistics Center, que estará con nosotros igual en esta mesa redonda. Y también desde Barcelona, España, estará el señor don Santiago García Milá, presidente de la Asociación Internacional de Puertos y Terminales de la IAP. Bienvenidos a todos y agradeciendo la presencia en esta mesa redonda. Creo que lo más importante de analizar en este momento es el objetivo que traemos con este tema, porque hay que entender los factores que están afectando en este momento la competitividad del comercio internacional y las cadenas de suministros en un proceso post-pandemia. Según cálculos de la firma Blumberg, los cuellos de botella en la cadena de suministro global han multiplicado las tarifas de las rutas hasta seis veces en el último año. Inclusive nosotros tenemos casos a nivel de la organización mundial que hay rutas en algunos sectores específicos en América Latina que las tarifas han aumentado incluso hasta diez veces con relación a lo que ellos estaban haciendo para el año 2019. Esto es un impacto importante y las tarifas entendemos bien que todo lo que es el proceso de estas tarifas de transporte marítimo son un componente importante en los costos del comercio internacional. Así que este incremento realmente plantea un desafío adicional para la economía mundial que de una u otra forma sigue recuperándose de esta crisis desde la gran depresión. Hay que entender que las tarifas de contenedores tienen una repercusión particular en el comercio mundial. Ya casi todos los productos manufacturados incluyendo ropa, medicamento, productos alimentarios procesados generalmente son los que en gran parte se transportan en contenedores. Y mucho de la de los insumos de las principales industrias y las cadenas de suministros se manejan a través de este sistema. Definitivamente esta situación mundial de escasez de contenedores, retrasos y disminución de las frecuencias de viajes de las naves están afectando el flujo del comercio exterior en los países. Muchas empresas según la óptica de nuestra organización mundial realmente no podrán soportar el peso de esas tarifas altas y ellos se las están pasando a sus clientes en el mejor de los casos. Pero hay referencia de que a nivel latinoamericano de que tenemos muchas pymes que están renunciando al hecho de exportar en virtud de no poder ser competitivos en los mercados internacionales. Esto lo podemos hablar de que este proceso de pandemia lo vemos ya como un caos y sobre este punto quiero empezar las preguntas. Y me gustaría preguntarle a mi panel cómo ha afectado la pandemia a cada uno de sus ámbitos profesionales. Quiero iniciar dándole la palabra a doña Eliana Barleta de la Cepal en Chile para que nos comente al respecto. Eliana, por favor. Muchas gracias Héctor. Bueno, primeramente creo que ya hiciste una buena introducción de lo que ha pasado y bueno, en todo el mundo el comercio ha sufrido el efecto combinado de chocs de oferta con los cierres de fábricas y otras actividades productivas y chocs de demanda debido a la haza del desempleo. Y eso fue agravado por las restricciones al transporte internacional adoptados por los países para minimizar el contagio a principios de la pandemia. En Latinoamérica, las importaciones de bienes en contenedores históricamente suelen ser mayores que las exportaciones. Por lo tanto, nos resulta preocupante la fuerte caída en las importaciones durante la pandemia. El comercio internacional marítimo vía contenedores, es decir, considerando solo los contenedores llenos de exportación e importación, en el primer semestre de 2020, perdón, bajó el 12% en toda América Latina, comparado a lo mismo periodo en 2019, que es la época prepandémica. La variación total anual de 2020 con respecto a 2019 fue de 4% negativo. Y con respecto a las importaciones, este impacto es triple. Primero, en una forma similar a la respuesta anterior, afecta a los sectores productivos que importan bienes de capital e insumos. Segundo, en la medida que a una proporción relevante de las importaciones de la región, consiste en bienes de consumo. Y esto afecta directamente y de modo regresivo al nivel de vida de la población y de modo en general. Y en tercero, es un motor de inflación. El impacto macroeconómico, este por inflación, es muy preocupante y no siempre debidamente considerado. Los importadores y exportadores están afectados por el aso de fletes y el desabastecimiento. Hay cambios supresivos de itinerarios, cargos por semanas enteras de la mercancía en el puerto, que hacen que importar y exportar se ha vuelto cada vez más complicado en América Latina y en todo el mundo. El escaso tráfico marítimo y la falta de contenedores están poniendo al límite, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que deben importar sus productos o materias primas. A nivel mundial, los fletes se comportaron de forma contraria a la intuición. Subieron a medida que caía la demanda. Y esto es una demostración de la capacidad del sector para gestionar las cantidades de contenedores en el caso y de los precios de los fletes. Algunas de las causas identificadas son las siguientes. La escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente, que se transmite al resto de las rutas comerciales del mundo, aún aquellas que no son de primera línea a nivel global, que es el caso de Latinoamérica. La escasez de contenedores en Asia hace que zarpe de los puertos de carga con buques menos llenos, sin contenedores suficientes después para cargar las exportaciones. Los blind sailings, que se practicaban especialmente durante la primera mitad de la pandemia en 2020 y que se ubican en el inicio de las cadenas de demoras. Los atascos que existen en los mayores puertos internacionales y los cierres temporales de algunos terminales marítimos chinos debido a las estrictas medidas para contener la pandemia. Como ya mencionado también, el cierre de fábricas en países como India, Vietnam o Bangladesh por la pandemia, o incluso en China. Y además también los que nosotros vimos que pasaron los atascos en el canal de Suez. Bueno, todo eso fue generando este caos mencionado por Héctor en el sector marítimo. Muchas gracias, Eliana, por darnos esta importante respuesta y estos datos que son fundamentales para tomar nosotros conciencia de lo que está sucediendo en este sector y en este momento a nivel mundial. Quisiera, sobre la misma base de la pregunta, pedirle a Katherine, por favor, que me pueda dar sus comentarios al respecto basados en estos aspectos que estamos hablando sobre el caos. Te doy la palabra, Katherine. Bueno, en Chile, la pandemia provocó una crisis de envergadura sin precedentes en la actividad económica, en el mundo del trabajo y, por ende, los ingresos. En el año 2020, producto de la pandemia, se tradujo en un aumento en la tasa de desempleo de alrededor de un 10%. Para que tengan una idea, una de cada tres personas en edad de trabajar estaban desocupadas. Asimismo, lo que va del año 2021. Ante estos efectos, el gobierno se basó en un paquete de medidas que apuntó a promover la actividad económica y a la recuperación, tales como préstamos a empresas y subsidios al empleo. Protección a la salud y seguridad laboral a través de la promoción del teletrabajo. Se implementaron también propuestas en apoyo a la sostenibilidad de las empresas y al fortalecimiento del diálogo social para acordar y expandir respuestas y soluciones de política pública que, de alguna manera, han permitido retomar una senda de crecimiento y desarrollo inclusivo. Un hito importante también a mencionar es que, desde mediados del año pasado, se han aprobado retiros de un 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores, lo cual generó un impacto reactivador en la economía. Cabe mencionar que un porcentaje importante de chilenos y chilenas han podido hacer uso de sus fondos para lograr sostener sus hogares en estos tiempos de crisis. Y muchos otros han tenido que reinventar y hacer uso de su creatividad. Excelente, muchas gracias, Katherine. Beatriz, desde el punto de vista académico en el cual usted se encuentra, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues, eso mismo, el CETAREC se trata de un centro académico de investigación y el impacto que ha tenido en los centros académicos creo que es bastante visible. El aumento que ha habido de webinars y sesiones digitales y el impacto que tuvo a nivel personal o a nivel de la compañía, yo lo dividiría en tres etapas. El primero, durante el confinamiento, que sí que supuso una disrupción muy impactante, ¿no? Porque tenemos clases presenciales, al igual que todos los colegios, y aquellos centros que tenían habilitados mecanismos digitales para poder establecer esta vía, pues, pudieron seguir con la actividad y nosotros, pues, de esta manera, si lo teníamos, pues, pudimos mantener lo que son las clases presenciales del formato digital, ¿de acuerdo? De acuerdo. La gran pregunta era si podríamos trasladarnos lo que son los debates, las discusiones en torno a los casos de estudio al formato digital. Y la verdad es que, bueno, con el esfuerzo de tanto de los alumnos como de los profesores, se pudo llevar a cabo. Tras pasar lo que es el confinamiento y para hacer frente al año 2020-2021, al año académico 2020-2021, supieron que habilitar mecanismos para poder mantener el formato presencial, o sea, aumentar las medidas de seguridad, y luego el formato híbrido, ¿de acuerdo? O sea, se priorizó lo que es la presencia física, pero se establecerían, digamos, herramientas para que se pudieran conectar los alumnos de manera virtual en tiempo real, ¿de acuerdo? Y el formato que se va a seguir este año, pues, se va a ir acomodando a la situación, ¿no?, a la que vayamos viviendo. Y si lo generalizamos, yo creo que al final la respuesta que se está teniendo en distintos sectores es que, bueno, en el momento en que aconteció, ¿no?, y cumplió la pandemia, aquellos que tuvieron las herramientas digitales, pues pudieron expresar mejor la tormenta percibida, la que se está derivando del coronavirus, es que aquellas que tienen las herramientas o al mismo tipo de mecanismos para tener estas herramientas, pues, están manejando mejor y parece que el futuro, pues, también va a apuntar en cierto modo, ¿no?, en esta dirección. Fabuloso. Gracias, Beatriz. Y continúo contigo, Santiago, sobre la misma pregunta, específicamente para tu sector. Muy bien. Bueno, yo creo que tú, de entrada, ya has resumido o has dado en la clave en muchísimos aspectos que tampoco voy a repasar alguno de ellos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la Asociación Mundial de Productos hicimos un Sarway, ¿no?, que publicamos mensualmente, que está a disposición de todos, para ver cuál era el impacto del COVID y, en este caso, lo que tú llamas el caos en los puertos, ¿no?, en qué situaciones había. En cuatro temas fundamentales, en el número de atraques, o sea, cuántos barcos nos iban llegando, etcétera, transporte con el hinterland, capacidad utilizada y disponibilidad de trabajadores. Como cuatro aspectos. Pero, bueno, ¿cuál es, para centrarlo, luego ya entraremos en detalles, si queréis, en alguno de los aspectos, ¿no?, que alguno de ellos has citado por poner, los más relevantes que todavía continúan. Claro, los blank savings, ¿no?, lo que le llamarían la capturación de servicios, es decir, la falta de fiabilidad en las escalas. Esto ha generado una disrupción muy potente en las caderas logísticas. Pues, claro, la previsión de la llegada de tu contenedor no se ha visto correspondida con la realidad. Ha producido una cantidad de blank savings impactante. Falta de espacio en los buques, desequilibrio en el tema de los contenedores vacíos. ¿Qué más te podría decir? Congestión en los puertos. Ayer mismo, hace tres días, el presidente del puerto de Los Ángeles, Long Beach, Los Ángeles, decían que tienen 70 barcos haciendo colo para entrar. Por lo tanto, ha habido un desequilibrio también en los volúmenes de comercio mundial. Se han desplazado las demandas de forma, podemos entrar luego también como queráis en el porqué, pero se han desplazado las demandas, ¿no?, de un lado a otro del mundo. Y, por tanto, esto ha generado, lo que tú decías también, de enormes cambios en los fletes, en los costes de los fletes, los que se han disparado de forma impresionante. ¿Qué más podríamos decir? Hemos visto también otro ejemplo de esto ha sido, que lo hemos vivido en los puertos, el caos que se ha generado con las tripulaciones. O sea, muchas veces, pues, los barcos o con los pasajeros. Nosotros nos encontramos con los puertos cerrados y, de repente, con barcos llenos de pasajeros dando vueltas por el mar. Y aquí en Europa, pues, no los recibía, por ejemplo, un crucero, ¿no?, en el que, como sabéis, el puerto de Barzona, pues, tiene una enorme relevancia en este aspecto, uno de los principales puertos del mundo, pues, estuvimos trabajando durante un mes, mes y pico, pues, para repatriar personas que estaban en los barcos, ¿no? Y yo sé que puertos cerrados, claro, es fácil decir, bueno, pues, ya no entra nadie más. Bueno, sí, pero el que está fuera dando vueltas, ¿qué hacemos con ellos, no? Igual que un drama que ha sido las tripulaciones. Exactamente igual, ¿no?, que hacíamos con las tripulaciones, quien las recibía, como estos se atendían. ¿Y qué más? Pues, hemos tenido, aparte de esto, luego, no, no, la crisis ha sido no lo mismo para todos los sectores. Luego, el sector de cruceros, que ahora estábamos hablando, va a ser cero, ¿no? Desde el 13 de marzo, que se cierra Europa, hasta el 20 y algo de junio, o sea, prácticamente un año y medio, en un sector con ingreso cero, no que haya caído algo, no, cero, cerrado, ¿no? Con todas las problemáticas que os podéis imaginar en ese tipo de aspecto. ¿Qué más te puedo comentar? Pues, también, el e-commerce y la demanda en general, un incremento del e-commerce, ¿no? Que, bueno, esto ha generado también un cambio en las cadenas logísticas. Por un lado, que también podemos entrar, ¿no?, pero nosotros lo vemos y lo analizamos con los puertos. Por un lado, la oferta cada vez es más gigante, más potente, ¿no? Son elefantes, barcos cada vez más grandes y el gigantismo en el lado de la oferta, que requiere, además, de inversiones brutales en los puertos para atender esos barcos. Y, por otro lado, la demanda, el consumidor nos pide que quiere ese producto, que está en un contenedor, ¿no?, en un barco de 23.000 teus, lo quiere mañana por la mañana en su casa y a las 8 y 4, ¿no? Es decir, este es el e-commerce. Y no solamente ese, sino que se compra 3 o 4, lo prueba, como nos dicen muchas compañías, como en España las tenemos, ¿no?, pioneras en el mundo, como Zara, como Mango, ¿no?, compañías de este estilo, que es la logística inversa. Es decir, compramos 4, me pruebo las 4, elijo una y devuelvo 3 prendas, ¿no? Esto está sucediendo en mercados muy maduros, ¿vale? Por tanto, ¿no?, un poco la reposición del stock basado en el just-in-case y no en el just-in-time, ¿no? También esto está generando, podríamos hablar también de deslocalizaciones o no de producción. Por tanto, cambio de las cadenas logísticas de suministro para atraer el producto más cercano a las áreas de consumo, de producción, de inputs que necesitan para la producción. Y lo ha dicho Beatriz muy bien, pues todo el tema del incremento de la necesidad de acelerar la digitalización en el sector portuario, ¿no? Clarísimo, luego podemos hablar, pues, un tema relevante. Yo te he dado unas cuantas pinceladas cada uno de estos temas. Evidentemente, y con expertos que tenemos aquí delante, pues, podrían ser analizados, pero por hacer un briefing de los principales factores. Y para terminar, ya entrando en la recuperación, también es desigual. O sea, los efectos han sido desiguales, no para todos los sectores igual, y la recuperación también está siendo desigual. Muchas gracias, Santiago. Más bien aquí, el punto donde quisiera ahorita irnos enfocando también es cuál es propiamente su visión con respecto a toda esta cadena de disrupciones logísticas que se han venido sucediendo durante estos casi dos años. O sea, estamos hablando de COVID, de obstrucción del canal de Suez en marzo, faltante de contenedores, aumentos excesivos. No sé, o sea, quisiera pedir una visión personal, un mensaje. ¿Cuál es su visión de todo esto? Estamos en una, hemos venido en una tormenta perfecta. No sé. Eliana, te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que ya los colegas hicieron muchos comentarios, yo no quisiera repetir lo que ya fue hablado. Así que, bueno, algunos temas me gustaría remencionar, pero siempre dando, tratando de dar una visión de América Latina y el Caribe en general. Y, bueno, como ya he mencionado, las causas son diversas. Y, en primer lugar, que existe una escasez sin precedentes del espacio disponible para transportar mercancías desde Asia a Occidente, que se está transmitiendo al resto de las rutas comerciales en el mundo, incluso las que no son de primera línea mundial, como el caso de América Latina. Y, junto a esto, la escasez de contenedores en Asia hace que salgan los puertos de carga con los barcos menos llenos, sin suficientes contenedores después para cargar las exportaciones. En segundo lugar, los cuellos de botella en los principales puertos internacionales y los cierres temporales de algunas terminales marítimas chinas, debido a las estrictas medidas de control de la pandemia, en algunos casos se restringieron para tratar de contener la contaminación, digamos, de la pandemia. Y, en algunos casos, se vieron los barcos por muchos días varados en el mar. Además, los blank sailings, como mencionó Santiago, que se practicaron especialmente durante la primera mitad de la pandemia en 2020 y que están al principio de las cadenas de retrasos. Otra cuestión para mencionar es el cierre de fábricas en países como India, Vietnam, Bangladesh, debido a la pandemia, o incluso en China. Y por esas razones se ha dicho que estamos ante una aguda crisis de la cadena de suministro que tiene un fuerte componente en la industria naviera, lo que ha provocado un ciclo destructivo de grandes retrasos y hacen los fletes disparados. En general, en América Latina y el Caribe están sufriendo las consecuencias de la pandemia y una notoria disminución de las exportaciones y las importaciones. La caída de las importaciones refleja la baja en el consumo de bienes en la región, pero también se relaciona con la disminución de las capacidades industriales nacionales con una menor importación de los insumos necesarios para producir, consumir o exportar. Un escenario post-pandemia más cercano mejora las condiciones ligeramente más optimistas del comercio. En resumen, se produjo estas tormentas perfectas en el sector de transporte marítimo de contenedores con una serie de acontecimientos que se produjeron casi simultáneamente y que dieron lugar a que no hubiera suficientes buques ni suficientes contenedores, demasiados retrasos dentro y fuera de los puertos. Además, hay que tener en cuenta que esto afecta toda la cadena de suministro, no solamente a los puertos. Muy bien, muchas gracias, Eliana, por tus comentarios. Paso con la misma pregunta para Katherine. Por favor, Katherine, nada más te pido que enciendas tu micrófono. Ah, de verdad. Ya, ok. No, no se preocupe. Es que mientras está uno de los panelistas, vamos a apagar los micrófonos para que no se filtren los feedback. Katherine, voy contigo. Bueno, voy a ser un poquito repetitiva, pero en definitiva es lo que nos convoca. De los diferentes puntos de vista, finalmente estamos llegando a un mismo puerto, que es lo que estamos viviendo actualmente. Sin duda alguna, estamos viviendo una de las mayores crisis de transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear esta tormenta perfecta, como lo han dicho ustedes, en el comercio mundial, que ha provocado escasez de algunos productos e incremento de precios. En el panorama actual de oferta y demanda ha provocado que las tarifas de FLEP se disparen, reflejando un incremento importante de precios marítimos que está asfixiando al comercio latinoamericano. Bajo este contexto, los grandes afectados somos los consumidores finales, quienes terminamos absorbiendo todos los sobrecostos. Como es conocido, en los últimos meses, el valor del FETE relacionado con el servicio de transporte marítimo de bienes se ha incrementado en un 500% en las diferentes rutas marítimas del mundo. Esto se ha debido, ¿no es cierto?, fundamentalmente a consecuencias derivadas de la pandemia global. Por un lado, el aumento significativo en la demanda de contenedores en China, tras meses de obstrucción del comercio mundial. Y por otra parte, rebrotes de la pandemia que han generado la paralización, disminución y congestión de las operaciones en algunos puertos. Cabe mencionar que otro factor que también ha contribuido a esta crisis de transportes y sus interrupciones de la fluidez del tráfico marítimo, está relacionado con los tifones que llegaron a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro lado, ha habido cierres temporales de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene ocho de los diez puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando con una capacidad muy inferior a la normal debido a la restricción del COVID y la variante Delta. Lamentablemente, esta crisis de escasez de contenedores global tiene un efecto dominó a lo largo de todas las cadenas de suministro, perturbando fundamentalmente al comercio internacional. Como bien sabemos, el comercio es una red global y solo funciona de manera eficiente cuando todos los participantes están sanos y goberan. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Paso la palabra a Beatriz. Beatriz, sobre el mismo punto, agradezco tus comentarios. Sí, bueno, pues desde mi punto de vista, bueno, que es obvio, no, han puesto en manifiesto lo que es la fragilidad de las cadenas globales y aquellos sectores que han funcionado mejor, no, son los que están basados o tenían mecanismos y sistemas de distribución basados en la producción nacional. Y aquellos que dependen más del exterior, no, pues se han visto más afectados y entre ellos, pues creo que son claros, no, los productos sanitarios, sobre todo durante la pandemia y los productos, no, los que están basados en la necesidad, no, de tener microchips. Respecto a los productos sanitarios, pues creo que ya los microchips, a los dos, han abierto, no, que es un debate o una reflexión de cuál es la mejor vía a tomar. A corto plazo, no, los desabastecimientos, pues, ¿qué ocurrió durante la pandemia? No tenemos mascarillas, tenían que estar los profesionales sanitarios en el frente, ¿no?, y sin protección. Entonces, ¿qué se hizo? Pues sin tener proveedores y mecanismos de asegurar que la calidad, pues, era la necesitaria o la exigida, pues, se compró, ¿no? Y luego, pues, eso que aconteció, pues, que hubo fraudes, se tuvieron que devolver paquetes, en fin, pues, o tener que, sin anticiparse, tener que establecer respuestas que no, que, pues, que al final suponen incluso algo negativo, ¿no? También en Europa, ¿no?, pues, se vio que no se produce un gramo de paracetamol, entonces esto, pues, eso, produce una reflexión de si hay que traer producción a Europa o no, ¿no? Yo creo que no hay que prescindir, ¿no?, de lo que son los mercados globales, pero sí que han abierto esta reflexión y Gonderlayer, por ejemplo, en el mercado de los microchips, pues, sí que quiere hacer a Europa, pues, fortalecerlo, ¿no?, en este sector. Quiero hacer también una mención especial a lo que es el e-commerce, ¿no?, y yo creo que aquí todo el tema de la sostenibilidad y ver que los cielos estaban más limpios y tal, en las ciudades abrió una reflexión al consumidor y dijo, sí, pues, la sostenibilidad es muy importante, bla, 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 ¿no? Pero luego no, esta mentalidad de que la sostenibilidad es importante no la refleja en sus hábitos, ¿vale? Esto de comprar 3, 4 y volver 3, creo que de alguna manera el consumidor debería de asumir la responsabilidad o el impacto que tienen sus acciones en las cadenas y, al final, en el sector logístico. Muchas gracias, Beatriz, por tus comentarios. Voy contigo, Santiago, sobre esta tormenta perfecta. ¿Cuál es tu reflexión? Pues, nada, añadir con mis colegas, porque lo están definiendo muy bien, cada una de su perspectiva, pero vamos cerrando el círculo, ¿no?, pero bueno, intentar aportar alguna cosita más, ¿no? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a estas disrupciones, ¿no? Y cada vez van a ser más frecuentes y en muchos ámbitos, ¿no? El otro día, en una conferencia antes de ayer en China, ¿no?, que también la hacíamos por medios telemáticos, ¿no?, hablábamos de esto, ¿no? Era en Nimbo, en la sexta conferencia de la Silk Road, ¿no?, de Maritime Silk Road. Y, bueno, yo creo que fijaros lo que ha habido, ¿no?, no solamente por el COVID, luego el canal de Suez, tú lo mencionabas, luego Yantian, Nimbo, ¿no?, desastres naturales, como estamos viendo, desgraciadamente, incluso en nuestro país, en España, en las Islas Canarias y muchos otros, ¿no?, que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Es decir, ahora Beatriz también apuntaba la responsabilidad del consumidor y también la responsabilidad de los que estamos en las cadenas de suministro, ¿no?, y ver cómo todo esto es sostenible a medio y largo plazo, ¿no?, con lo cual habrá que empezar y estamos ya en debate en los puertos viendo cuáles serían, digamos, cómo nos adaptamos a esas disrupciones que van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? Y, por tanto, quizá el sistema que tenemos establecido, pues hace aguas, ¿no?, por ciertos lados, ¿no?, entonces habrá que readaptarse a esta cuestión. Entonces, aquí, cuando tú preguntabas esto, pues claro, evidentemente cada vez la mayor interdependencia a nivel mundial, pues hace, esa interdependencia que tenemos, ¿no?, en el Comisión Mundial, pues que las disrupciones afectan, obviamente, al tráfico marítimo y a las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, como te decía, los puertos no nos tenemos que acostumbrar a esto, vamos a tener que empezar a pensar, incluso ya estamos en un grupo de trabajo entre la Asociación Mundial del Pueblo, estamos trabajando con el tema de las infraestructuras que debemos de construir pensando en que va a haber desastres climáticos, ¿no?, desgraciadamente, la subida de los niveles del mar, los rusos se flotan a las manos, pues con la ruta ártica, ¿no?, pero no deja de ser un desastre ambiental para el resto del planeta. Puede cambiar, evidentemente, rutas logísticas, ¿no?, pero imagínate lo que esto significa, ¿no?, subidas del nivel del mar. Bueno, yo creo que aquí, por tanto, estoy dando pinceladas, ¿no?, ese impacto sobre los puertos, ¿no?, en cada vez en temas más extremos. Tendremos que aplicar medidas de reducción de cambio climático, tendremos que también pensar en temas de ciberataque. Nosotros en el Deporte de Barcelona hemos recibido un ciberataque hace dos años, gravísimo, pero grave, grave, ¿no? Incluso en la Asociación Mundial del Pueblo hemos generado unas prácticas, etc., etc., para intentar, pues, que nos pasemos información de ver cómo podemos responder a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que todo esto está bastante patas arriba. Entonces, lo miramos desde el punto de vista de infraestructura, antes ya habéis comentado, pues, la congestión, ¿no? Esos gigantes que nos llegan, ¿quién sigue esas infraestructuras? ¿Quién hace la inversión en grandes infraestructuras para recibir megabuques que luego un día te pueden decir adiós y se van al portal lado o a otro lado? O aparece otra ruta por el norte y el Mediterráneo desaparece como gran ruta de Asia-Europa, por ejemplo, que en este momento es, y es el Canal de Suez. Si todo esto luego entra por el norte, pues, ni Canal de Suez, ni Mediterráneo, es decir, yo creo que hay una reflexión profunda aquí, como tú decías antes, ¿no?, en estos temas de disrupciones que las podemos calificar de muchísimas medidas, pero que habrá que empezar a replantarse muy en serio elementos de cambio y cómo afrontamos esos cambios y nos adaptamos a esta situación, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Casualmente, casualmente, nuestro comentario final a esta ronda de preguntas sobre, en este panel, sobre este tema de las cadenas de suministros, ustedes creen que ante esta nueva mentalidad, y lógicamente hay que superar estas disrupciones, ¿ustedes consideran que el modelo de la cadena de suministro, tanto de oferta como de demanda, sea lo suficientemente resiliente para recuperarse del impacto de esta crisis? No sé, ¿tienen ustedes algún ejemplo que pudieran, que pudieran indicarme? Voy contigo, Eliana. De modo general, las perspectivas actuales para el sector son de una recuperación lenta, pensando a un largo, a un plazo más largo, en un escenario más optimista, eso considerando que no haya rebrotes o la extensión, y haya una extensión de vacunación efectiva, una recuperación económica como la que sugiere la realidad actual, que es un ligero cambio de tendencia, plantea la posibilidad que comience a ocurrir de manera más acelerada la reorganización territorial de la producción mundial. Ello llevaría a los países de la región, siempre mencionando América Latina y el Caribe, en mi caso, a pensar nuevamente las estrategias industriales, pero al mismo tiempo podría implicar cambios en las redes regulares de transporte en todos sus modos. En el caso del sector naviero de transportes, en el mismo parece seguir consolidándose en el proceso de concentración de la industria, como así también de la integración vertical, tanto aguas arriba como aguas abajo, y esto dará lugar a una revisión de los temas de defensa de la competencia en cada caso particular, debido al riesgo de situaciones de dominio de mercado. Fabuloso, Eliana. Catherine, te agradezco tu micrófono. Bueno, primero que todo, sí, al mal tiempo buena cara, no queda otra. Actualmente se están tomando numerosas medidas para salir del estancamiento, pero no está claro cómo la crisis mundial de escasez de contenedores podría normalizarse en los próximos meses, y desafortunadamente los expertos del sector afirman que es probable que las tensiones en las cadenas de suministro duren hasta mediados del próximo año. Bueno, una noticia actual ciertamente alentadora es que lineas navieras como SEMEACGM y JAPACLOID han anunciado la congelación de las tarifas de FLITESPOT, lo cual realmente es un avance. Sin duda alguna estamos viviendo una situación extremadamente dinámica, que nos ha sorprendido a todos, y creo que las condiciones para el comercio internacional y la cadena logística continuarán cambiando a medida que el virus lo haga. En mi opinión considero que es muy necesario, como parte de la solución a este complejo problema, que todos los actores pongan de su parte y actúen de buena fe en los contratos y lealtad en los negocios, en virtud del consumidor final. Pienso que la mejor manera de solucionar este problema es crear estrategias, tácticas y decisiones de ejecución que lo combatan. Muchas gracias, Katherine, por tus comentarios. Muy a tono con esta pregunta de hacia dónde dirigir estos esfuerzos. Voy contigo, Beatriz. Sí, pues, como he comentado antes, creo que va a depender un poco del sector y de la deslocalización o de la dependencia que tienes con el mercado internacional. Yo creo que a corto plazo la recuperación va a ser lenta. A largo plazo me gustaría ser optimista, pero parece que sales de una y nos metemos en otra. Entonces, creo que de ahí el aprendizaje es que hay que establecer mecanismos para detectar, prevenir y ser más ágil a la hora de responder. Aquí, otra vez, creo que la digitalización juega un papel fundamental, generar, no sé si preocupación o visibilidad también respecto al consumidor final de sus prácticas. Sí, creo que, bueno, al final va a depender mucho del sector, que la recuperación va a ser lenta y que los mecanismos que se establezcan de aquí en adelante van a marcar el futuro. Y luego también, bueno, la sostenibilidad como a los retos medioambientales, ¿vale? Los pronósticos son bastante negativos. Entonces, también creo que hay que poner un foco de atención en este aspecto. Gracias, estimada Beatriz, por tus apreciaciones. Voy contigo, Santiago. Tu micrófono, Santiago, tu micrófono está apagado. No, no, está bien. No, como la apagamos así no tenemos reverberancias y se oye muchísimo mejor. Perdonad, perdonad. Está bien. No hablabas de oferta de demanda, hablabas de cadena de suministro. Yo diría, como primera reflexión entre los puertos, decíamos, bueno, en plena pandemia hemos conseguido tener todos los puertos abiertos y hemos conseguido que más o menos todo funcionara. Es decir, que yo no puedo decir que las cadenas de suministro no hayan sido algo que ha resistido, yo diría, relativamente bien. O sea, hemos tenido otros problemas, pero los puertos no hemos cerrado. Los barcos han seguido trayendo. O sea, que ha habido, por ejemplo, ¿no? Y os recuerdo al inicio de la pandemia, como la pandemia iba corriendo de Asia hacia Europa y luego hacia América, pensar que los transit times pueden ser de tres, cuatro o cinco semanas. Todo esto sí, el año nuevo chino, o sea, la cadena logística de suministro fue un verdadero caos, ¿no? En el sentido que, claro, primero la pandemia es en China cuando cierran, pero aquí nada, no se notaba nada porque los barcos iban llegando, iban llegando llenos, ¿no? En el momento en que ahí se cierran, entonces, claro, primero empiezan a sufrir por las empresas que les faltan los suministros, ¿no? Y luego, segundo, las tiendas que quedaran vacías porque no llegaban los productos, ¿no? Y entonces, cuando esto se recupera, resulta que aquí entonces nos cierran las tiendas y cierran las fábricas, ¿no? Con lo cual empezamos a tener en los puertos exceso de volumen de contenedores que no sabíamos dónde colocar. Es decir, pensar que todos esos flujos llevan cuatro o seis semanas de dilación respecto al momento que sale. Igual que pasa con el canal de Suez, si queda cerrado unas semanas, todo esto se retrasa enormemente. Pero yo te diría que en general, por tanto, fueron, si faltaban productos en algún sector, no fue debido a que la cadena de suministro fallara, sino fue que la producción falló y que no había producto, tanto para el consumidor como para las empresas. Como primera reflexión. O sea que, bueno, más o menos la residencia creo que quedó más o menos demostrada. Pero yo voy un poquito más allá, ¿no? Yo creo que esto también, y es algo que los que nos habéis seguido hemos defendido ya desde hace tiempo. Yo vengo de otros sectores, antes de entrar al sector marítimo, y mi primera sorpresa fue cuando entro en este sector que la gente, las empresas y los puertos se miden a sí mismos por unidades físicas, no por unidades de valor. Cómo generamos valor económico, social, con el menor impacto ambiental. Fijaros, ¿no? El puerto mejor es el que más toneladas mueve, pero toneladas de qué? De piedras, de generando qué impacto ambiental, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto, los puertos, hemos sido culpables de esta situación. Hay que redirigirla. Creo que hay que pensar en la sostenibilidad no solamente ambiental, sino económica y social. Generar el máximo valor económico, máximo valor social, puestos de trabajo en igualdad de género, con posibilidades de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a extender, ¿no? Y con el menor o cada vez reduciendo más el impacto ambiental. Y eso, por lo menos a mí en mi caso y en nuestra casa, pues lo hemos tenido clarísimo desde hace mucho tiempo. Si tomarais en nuestro plan esta fe y que veras cuál es la misión del puerto, no podemos ser más grande que el vecino o hacer más carga, ¿no? Generar la mayor prosperidad en nuestro entorno. Porque la prosperidad hoy se tiene que medir en otros aspectos, no solamente en volúmenes físicos. Con lo cual yo creo que todo esto hay que empezar a reflexionar. En nuestro país, Beatriz, ¿no? Tenemos algo que… ¿Por qué? Porque este sector se mide por el lado de la oferta, ¿no? Fijaros, no por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. Todo está pensado desde la oferta. Hemos generado aeropuertos en España, que más que en Alemania, que no hay aviones, simplemente, ¿no? Infraestructuras quebradas. Las situaciones, o sea, vamos poniendo piedras, vamos tirando y generando infraestructura y pensar de cuál es la realidad del mercado y cómo, y Beatriz también lo decía, en el tema medioambiental, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio. Yo creo que hay que empezar a trabajar en este tema, empezar a ser… Yo lo tengo muy claro y en los debates intento poner, digamos, ese tema. Y afortunadamente, cada vez más, los puertos vamos viendo que ese de que el mejor es el más grande es falso. Porque a veces tiene unos costes y unos impactos ambientales brutales, ¿no? Tiene que ser el equilibrio entre generar esa prosperidad en nuestro entorno, que ese entorno puede ser tan grande como quiera, ¿no? Los puertos que tendrán un entorno más grande con una mayor capacidad de influencia. Pero a mí esto me da muchísimo, ¿no? Cuando trabajo en otras áreas, como ayer os decía, trabajando en Aragón, ¿no? Con colegas de Beatriz. Es decir, cómo estamos desarrollando una terminal en beneficio de colocar esa región, ¿no? En el candelero mundial. Es decir, que sea muy competitivo. Con el menor coste ambiental. Hemos conseguido sustituir todos los camiones y montarlos en el tren. ¿Vale? Todos los contenedores hoy de Zaragoza al puerto de Barcelona viajan en tren. Prácticamente todos, el 90 y pico por ciento, cuando hace unos años no. Y encima los hemos multiplicado, Aragón ha crecido tres o cuatro veces su PIB. Perdón, su grado de apertura al exterior, que es import más export partido por PIB. ¿Vale? Tenemos esos gráficos, ¿no? De ver cómo hemos conseguido generar entre todos, ¿no? Un valor económico y social reduciendo el impacto ambiental. Yo creo que ahí nos da muchas pistas de cómo trabajar. Y esto apoyados en una digitalización, porque es fundamental, nos da unas perspectivas de relanzamiento, de plantearnos un futuro de nuevas formas de actuar en la supply chain, en la cadena logística, llamarle como queráis. Y a veces en lugar de la supply chain prefiero, lo decía mi colega de Hamburgo, llamarle la demand chain. O sea, ¿por qué le llamamos supply? No, sería atender a la demanda, cuáles son las necesidades de nuestro entorno, de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestro consumo, de nuestras industrias. Y generar las infraestructuras adecuadas y los servicios sobre esas infraestructuras que se adapten a ese futuro y a esas necesidades. Y en esas necesidades está la ambiental, la social y la económica. Muchas gracias, Santiago, por esta explicación y por tus puntos de vista al respecto. Yo creo que aquí lo importante es analizar que definitivamente la pandemia vino a mostrar una parte de la gestión de riesgo en la cadena de suministros que no estaba bien o que nunca fue bien prevista o atendida en su momento. Y con el ejemplo que dio, que nos había indicado Beatriz, de que pues no producimos paracetamol en esta región, tenemos que estarlo importando, pues creo que una de las grandes enseñanzas tal vez ahora para todo lo que es la gestión de riesgo en la cadena de suministros es no podemos devolvernos. O sea, no podemos devolver ahora lo que sucedió, pero nos ha enseñado que definitivamente teníamos que pensar mucho en que esa cadena de suministros teníamos que saber de que teníamos que buscar alternativas de tener nuevos proveedores. Proveedores, proveedores en nuestro país, proveedores inclusive más cerca de nuestros centros de producción y no proveedores tan largos como China. No tengo la visión de que no es que tenemos algo en contra del país, sencillamente es que creo que lo que ha sucedido con esta pandemia para la gestión de riesgos en la cadena de suministros es que definitivamente nos ha hecho tocar fondo en el aspecto de que teníamos que buscar cómo desarrollar más proveedores locales y más alternativas de proveeduría mucho más cerca de nuestros centros de producción. Estamos en un cambio mundial debido a este proceso a este gran e-commerce ante el hecho de que tenemos una omnicanalidad en estos momentos que ha cambiado la figura de la demanda. Las industrias se han tenido que adaptar a un proceso 4.0 de mayor tecnología para cumplir esa demanda de esta omnicanalidad que requiere tener los productos en ciertas condiciones en el momento necesario y que esto también ha venido a cambiar la logística, las cadenas de suministros igual 4.0, la logística 4.0 inclusive hasta se está hablando de una logística 5.0 y de una industria 5.0 basada hasta en metaversos que hoy se está hablando ya en muy avanzados. Estamos hablando de temas que vienen a generar aspectos interesantísimos que van a venir a cambiar esta fisonomía. Yo quisiera preguntarle a Eliana específicamente, yo sé que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha venido trabajando fuertemente en estudios orientados a la visión que se está teniendo en esto y en esta época de pandemia. Eliana, la pregunta es que si existe un estudio sobre los costos registrados de transporte, las cargas marítimo-portuarias que ustedes hayan desarrollado y cuál sería ese impacto que ustedes están viendo en el comercio. Sí, hemos estudiado los impactos que la pandemia ha causado en el transporte marítimo en la región, en general no solamente en contenedores, pero con respecto a las comodidades también. Todavía no ha sido publicado, pero la hemos analizado. Y bueno, antes de llegar al punto de los fletes, me gustaría solo hacer un comentario sobre los riesgos que tenemos en el sector portuario en la región, que en general América Latina y el Caribe es un... Bueno, los países suelen improvisar frente a desastres o frente a una crisis financiera. No hay una preparación frente a eso. Como por ejemplo el Caribe es la región del mundo que más... que tiene la mayor susceptibilidad que pase un huracán. ¿Y qué hacen los puertos frente a eso? Esperan que llegue el huracán y después vamos a ver qué se hace. Entonces, ahí durante la pandemia eso pasó. Y eso... Para estos países suelen tener pocos puertos, alguna isla tiene solamente un puerto, y si ese puerto se quedó destruido, ¿cómo se hace? Porque son... Bueno, son regiones que necesitan la importación, tienen una exportación muy baja y necesitan estos productos ya semi-industrializados o industrializados para su consumo básico. Entonces, yo creo que la pandemia ha dejado más claro aún esta necesidad que tenemos en la región de estarnos más listos para... No solo a los riesgos relacionados al mercado económico, pero tener una matriz de riesgos que considere estos riesgos sanitarios, de cambio climático, y etcétera. Yo creo que de ahí podremos evolucionar mejor de manera más inteligente, excepto el marítimo por poder ir en la región. Y... Y con respecto a los fletes, sí tenemos... Hemos estudiado bastante el tema, lo que voy a presentar. Y, bueno, aquí tengo... Permiso que voy a tener que leer porque son puros números. Para dar algunos ejemplos, las tarifas de spot, eso es el general mundial, durante la pandemia superaron ampliamente cualquier récord anterior. Las tarifas de spot transpacíficas han aumentado entre 8.000 dólares y 11.000 dólares por feo, en la unidad equivalente a 40 pies. Desde Asia a la costa oeste de Estados Unidos, perdón, desde Asia a la costa oeste de Estados Unidos, de 8.000 dólares y 11.000 dólares. Y a la costa este de Estados Unidos, entre 11.000 y 20.000 dólares. En el comercio, Asia y Europa superaron los 10.000 por feo, y esto antes de pagar adicionales por equipos, garantía de capacidad, inclusive hay tarifas cercanas a los 14.000 y 15.000 por feo desde Asia hasta el norte de Europa. La confiabilidad del itinerario en ambas operaciones sigue siendo atroz. Los datos más recientes muestran que, a partir de las mejoras, el 78% de los barcos que llegan a la costa oeste de Estados Unidos, llegan tarde con un retraso promedio de 10 días. El tiempo de tránsito desde que la carga esté lista para cargar en Shanghai hasta la entrega a las almacenes en Chicago, por ejemplo, han aumentado de 35 días para 73 días. Ahora, debido a las demoras con todos los posibles puntos de entrega en la cadera de suministro nacional e internacional. Este es un problema claro y agudo, pero también es un problema que ya no puede verse como nuevo. Los desafíos operativos dentro del transporte de contenedores han persistido durante medio año y aparentemente no están cerca de resolverse. La situación es un correo de botella debido a la congestión portuaria, escasez de buques, escasez de equipos, escasez de chasis, escasez de trenes y escasez de camiones. Además de eso, los transportistas han intentado atender un auge masivo en la demanda de los consumidores de bienes importados. En esencia, no hay escasez cuando se mide simplemente el número de contenedores y barcos disponibles frente a la cantidad de carga que se necesita enviar. El problema es que ahora se tarda mucho más en mover la carga y el equipo lo que a su vez absorbe grandes cantidades de capacidad. Y eso también significa que ahora estamos en un punto donde literalmente no hay suficiente capacidad para mover la carga que se necesita transporte. Esa es una de las razones la cual ha provocado el aumento extremo de las tarifas de flote, ya que los exportadores sopenso la posibilidad de elegir entre perder la venta de la carga o pagar tarifas muy elevadas. Quizás peor aún, la extrema escasez de capacidad significa que no hay absolutamente ninguna capacidad de amortiguación para manejar las interrupciones más típicas que se observan en el transporte de mercancías. Como por ejemplo, un simple mal funcionamiento del motor, de repente se ha convertido en un problema importante porque no hay embarcaciones disponibles que sirvan como posibles reemplazos. La carga reservada para el buque con problemas tampoco se puede acomodar en el próximo viaje, ya que todos los buques están completamente llenos en el futuro. También existen embarcaciones puestas en cuarentena debido a las infecciones del COVID entre la tripulación, puertos que se ralentizan debido a la pandemia, embarcaciones no disponibles debido a las fallas mecánicas, puertos cerrados debido a problemas climáticos o de huelga, o embarcaciones afectadas por accidentes como incendios. En circunstancias normales, muchos de esos serían problemas localizados más pequeños, pero en este momento cada uno de esos incidentes aumenta la carga pendiente por embarcar y cuanto más grande se vuelve, más tardará en volver a la normalidad. Y eso ha sido una de las razones, por lo tanto, para la gran alza en los fletes. Muy bien, muchas gracias Eliana. Voy contigo Catherine, usted como operadora logística, que es su empresa, ¿cómo han visto afectadas sus operaciones ante la incertidumbre de los costos de transporte internacional para los clientes que usted maneja? No sé si ustedes han visto algunos sectores más afectados que otros y también cómo es el caso de las pymes. Sí, por supuesto. Sin duda alguna, las más afectadas han sido las pymes, quienes se han visto sometidas a duros retos. Para ponerlo en cifras, en septiembre del año 2020, un flete de China-Chile costaba alrededor de 4.000 a 5.000 dólares. En septiembre de este año, han llegado a pagar 18.000 dólares por contenedor, superando muchas veces el valor del mismo producto. Por lo tanto, algunas pymes se han visto forzadas a reducir sus órdenes de compra y a embarcar como cargas consolidadas para amortiguar un poco los costos. Cabe mencionar que estos cambios bruscos provocados por la pandemia han llevado a las pymes a reinventarse y a revertir o mejorar el modo en que llevaban sus procesos. Y en algunos casos, han obligado a replantearse su modelo de negocios. Muchas empresas han tenido que adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías, al incremento del e-commerce, el marketing digital, el trabajo en parte remoto. Bueno, en una palabra, virtualidad. Nosotros, como proveedor logístico integral, los hemos acompañado en toda esta etapa de transformación, buscando alternativas y dentro de lo que podemos, soluciones eficientes en cada uno de los procesos en el suministro de la importación o exportación. Ante una industria en constante estado de cambio, los clientes necesitan un socio confiable. Bueno, y para finalizar, siento que esta pandemia nos ha invitado a reflexionar y a realizar una introspección como seres humanos. y ciertamente, como decía Santiago, alinearnos mundialmente para provocar un impacto mental de mejor calidad. excelente, Catherine, por tus comentarios. Voy contigo, Beatriz, desde el punto de vista académico, desde el Zaragoza Logistics Center, ustedes ya han visualizado que la pandemia ha obligado a la cadena de suministros a transformarse. ¿Ha generado la institución que usted representa soluciones a las empresas para afrontar la disrupción logística global, estimada Beatriz? Bueno, pues como has comentado, recordar que es un centro académico de investigación y tenemos distintas líneas de investigación. Intentamos estar a la vanguardia de cómo resolver los problemas que se van aconteciendo. Dentro de las líneas de investigación tenemos inventario, logística hospitalaria. Una de ellas es la gestión de riesgos y la residencia. Otra, la sostenibilidad. Otra, la digitalización. Son tres ramas en las que llevamos bastante tiempo trabajando, ¿de acuerdo? Y me voy a focalizar, pues eso, principalmente en las tres últimas y específicamente en la digitalización, que es la rama en la que yo estoy, mi rama de especialización, ¿vale? Entonces, bueno, pues entender la industria 4.0, ¿vale? Y no paso eso todavía a la industria 5.0, la inteligencia artificial, el cloud, 5G, blockchain, cómo el uso de estas herramientas nos puede ayudar a ser más resilientes o hacer una mejor gestión de los riesgos, ¿vale? La digitalización nos puede dar, o estas capacidades digitales nos pueden ayudar en varias vertientes, nos pueden ayudar a reducir tiempos, ¿vale? Pero yo quiero focalizarlo en lo que es la capacidad de dar visibilidad y aplicar esta visibilidad a realizar una planificación más dinámica, ¿de acuerdo? Y a realizar una simulación de escenarios o posibles o plausibles escenarios futuros, ¿de acuerdo? ¿Por qué el foco en la visibilidad, no? Porque la visibilidad requiere de la integración de la información, ¿no? De los sistemas legados, de fuentes externas, de fuentes de nuestros proveedores y parece que es un tema que ya teníamos solventado, ¿no? Pero realmente la agilidad con la que nos estamos moviendo ahora, la necesidad de diversificarnos, requiere que tengamos conexiones, o sea, plug and play, ¿de acuerdo? Digamos que hasta ahora las conexiones que se realizaban eran muy costosas, ¿de acuerdo? Y eran dedicadas y las herramientas que teníamos no permitían hacerlos de una manera más ágil. ¿Qué tiene que ver la visibilidad con la capacidad de gestionar riesgos? Pues porque nos dan una capacidad de detectar, ¿de acuerdo? De predecir, de anticiparnos, ¿de acuerdo? Unido con el machine learning y de corregir, digamos, o actuar a estas disrupciones en tiempo real o de poder, pues, simular escenarios ante potenciales o plausibles escenarios. Esta visibilidad, ¿de acuerdo? Está tomando un mayor protagonismo dentro de lo que es la rama del transporte. ¿Por qué? Realmente porque estas tecnologías se están haciendo más universales, ¿de acuerdo? Y creo que están siendo como más bienvenidas ya no solo por parte de la industria, sino también por parte del consumidor, ¿no? Con el e-commerce o la explosión del e-commerce que lleva bastante tiempo, también las empresas están disponiendo de mecanismos para que el consumidor pueda visualizar el tránsito de su paquete, ¿no? También porque la combinación de estas tecnologías con la inteligencia artificial, el machine learning, pues, eso nos permite detectar, predecir y actuar. Dentro de estas dos vertientes que he comentado, ¿no? La planificación dinámica y la simulación, yo estoy trabajando, he trabajado en uno de los proyectos que era SERIS, que ya terminó, que estaba más relacionado con la planificación dinámica y ahora con uno que es LEED, que es en la simulación de escenarios para la toma de decisiones. De SERIS, bueno, pues, era la aplicación de estas tecnologías en distintas comunidades logísticas, ¿de acuerdo? Bueno, teníamos puertos, teníamos logística de última milla, teníamos aduanas y dentro de los puertos una de las soluciones era como las torres de control de segunda generación, ¿vale? Es como que las torres de control siempre han existido, hemos tenido visibilidad de los procesos, pero con las de segunda generación esta agilidad de poder conectar nuevos agentes es más ágil, más rápida, no requiere de unos recursos tan intensos de IT, ¿de acuerdo? A no tener que tener conexiones dedicadas. Eso nos da con mayor escalabilidad, mayor flexibilidad y el 5G también nos abre la puerta a poder monitorizar el momento en el que va a llegar un, bueno, dónde está, de acuerdo, un contenedor y con el Machine Learning poder predecir el tiempo estimado de llegada, ¿no? Que Santiago ha mencionado antes que era uno de los grandes retos el poder detectar o poder predecir el tiempo estimado de llegada. si realmente puedes tener una estimación más precisa, ¿no? Al final vas a poder planificar y redirigir los recursos para poder atacar o diseñar la solución que sea más conveniente, más, vamos, que sea mejor. Uno de los casos o la orientación que se tenía en este proyecto era tener sincronización de distintos pasos, por ejemplo, la llegada de un contenedor, estimar el momento de llegado para unirlo con el tren, de acuerdo, y hacer la transición hacia modos de transporte más sostenibles. El otro proyecto, de acuerdo, que es LEED, está relacionado con gemelos digitales, de acuerdo, y este es un concepto que también existía anteriormente que ha sido muy aplicado en procesos de producción para, por ejemplo, simular el comportamiento de un motor en un almacén y ahora se está llevando también a lo que son las cadenas de suministro. Esto lo que pretende es tener una copia virtual, una copia 3D de lo que son los procesos y ingestar datos en tiempo real. En este caso, el objetivo no es detectar una disrupción en tiempo real, sino, como he dicho antes, simular plausibles escenarios, de acuerdo, y para tener una analogía o entender mejor la diferencia sería, por ejemplo, una pulsera de estas, un reloj que, por ejemplo, nos dice una alarma a los 90 minutos que nos tenemos que levantar, y el gemelo digital sería, por ejemplo, una aplicación móvil que tiene nuestros datos biométricos, una aplicación de actividad deportiva que recoge nuestros registros de lo que hemos hecho, nuestros registros de sueños, lo que estamos comiendo y, por ejemplo, poder simular qué pasa si hago dieta que incidencia va a tener en una determinada vitamina, por ejemplo, ¿no? Pues esto sería trasladarlo a la cadena de suministro, tener una copia de todo lo que son nuestros procesos, ingestión en tiempo real y poder simular qué ocurre si tomo una determinada decisión u otra en función del escenario que me estoy planteando. En este caso lo estamos aplicando a lo que es la logística de última milla, ¿vale? Tenemos seis Living Labs y seis pilotos porque una cosa es el gemelo virtual, luego tenemos el piloto que lo implementa para comparar los resultados y en este caso me gustaría mencionar uno de ellos que es en Madrid, ¿no? Por ser en España y lo que pretende es simular la la incorporación de un centro de consolidación en el centro de Madrid, ¿de acuerdo? El reparto ahora de última milla se realiza con transportes o con vehículos más grandes y aquí sería meter, pues, que es una de las tendencias, un centro de consolidación en el centro para hacer un, dividir lo que es la cadena en dos en dos partes y la última realizarla con vehículos más sostenibles como pueden ser los triciclos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues, hacer una simulación de poder medir o detectar el impacto que tendría poner el centro de consolidación en otra ubicación, utilizar otro tipo de vehículos, etcétera. Muchas gracias, Beatriz, por el comentario y más bien interesante todos estos proyectos que el Zaragoza Logistics Center está implementando ya y está desarrollando porque parte de lo que veníamos conversando sobre también los aspectos de la tecnología, ¿verdad? Que esta tecnología nos tiene que ayudar definitivamente en mejorar, inclusive reducir los costos de las operaciones logísticas que es al final de cuentas también un factor preponderante. Yo creo que ya para ir cerrando y finalizando este panel, yo creo que viene la pregunta incendiaria y esta pregunta incendiaria se la quiero se la quiero traspasar a mi querido Santiago y la y la pregunta va dentro de estos aspectos fundamentales que ustedes están viendo no solamente en su puerto sino también a través de la asociación que usted pertenece. ¿Considera usted que pueda existir especulación en los aumentos generados por las navieras durante este tiempo de pandemia para todo lo que es el transporte de mercancías? ¿Hay algún camino para generar una política de comercio justo con estos grupos navieros? Bueno, querido Héctor, la pregunta ya me la ha lanzado incendiaria si alguna de mis colegas quiere responderla pues la adelante pero en fin yo tomo el testigo y claro que sí ¿no? Por lo menos hacer una reflexión con mucho gusto ¿por qué no? Hacer una reflexión más que nada que yo ya entiendo tu pregunta pero bueno por un lado antes lo decía la demanda tenemos muy agregada es decir en muy pocas manos perdón la demanda la oferta en muy pocas manos ¿no? Ha habido fusiones navieras estamos en manos yo estaba el otro día mirando bueno aquí tenéis unos gráficos que estaba mirando precisamente esta mañana ¿no? Y en parte responden a tu pregunta porque bueno pues en la ruta Europa Asia o Asia-Europa pues hay tres grandes consorcios de navieras ¿no? La Lions ¿no? La 2M y la Ocean Alliance bueno en la ruta Asia-América pues hay tres y pico casi cuatro pero en fin ¿no? El pastel se lo reparten entonces claro estamos en una situación prácticamente hologopolística hablando en términos yo como economista ¿no? económico si quieres tú economicistas o llámale como quieras ¿no? Bueno esto genera una posición de oferta y demanda si yo lo entiendo lo puedo entender otra cosa sería ¿por qué tenemos esas concentraciones? Eso evidentemente también se ha generado unas disrupciones tan fuertes que han llevado por los aires lo que había sido los fretes habituales antes lo hemos comentado ¿no? Yo creo que Diana nos lo decía también los precios y por tanto cuestiones que han aumentado tres, cuatro, cinco y seis veces ¿no? los fretes según en qué áreas ¿no? y en qué rutas ¿no? brutalmente bueno claro las navieras acuden ahí donde les pagan más lógicamente y donde hay una demanda más fuerte que yo creo que esto revertirá es decir la disfunción de las áreas de mayor demanda que en este momento se está produciendo y creo que esto va es decir en el COVID países no como los nuestros como nuestra España que tiene una parte del PIB muy vinculado al sector turístico claro este sector turístico ha sido prácticamente cero por tanto las personas que están trabajando en este sector pues tienen unos ingresos precarios unas situaciones precarias y por tanto menos consumo y también los 45, 50 o 50 y pico millones de turistas que recibe España cada año pues tampoco han venido y no han consumido en cambio en zonas como Suecia o Estados Unidos etcétera esto dicho por navieras ¿no? por mis colegas ¿no? que en reflexiones y tal digo bueno ¿qué está pasando? ¿no? pues claro gente que no ha podido durante este periodo de tiempo ha tenido su trabajo garantizado lo ha hecho en su casa por decirlo así ¿no? telemáticamente ahorrado no ha gastado en ocio porque esto ha estado cerrado en viajes etcétera se ha dedicado a comprar bienes de consumo televisores sofás para su casa nuevas cocinas etcétera etcétera lo estoy poniendo un poquito dejarme ser un poquito gráfico en este sentido pero me lo llamaban así claro esto ha producido que en ciertas áreas y con cierta tipología de productos pues ha habido unos booms brutales esto ha de generar una disrupción en el mercado y por tanto ¿no? un aumento de fletes bueno esto tú dices bueno pues yo le llámale como quieras ¿no? pues es una situación de oferta y demanda por un lado pero bueno yo reflexionaba y no es que haya hablado antes con Beatriz que no pero me ha hecho ilusión ¿no? comprobar como desde la Asociación Mundial de Puertos pues hemos definido tres grandes bloques ¿no? en tres grupos de trabajo y siguen existiendo los que habían pero ahora en general en el último año y medio o dos tres grandes grupos de trabajo ¿no? que si Beatriz quieres entrar en la IAPH International Association of Ports and Harbours verás que tenemos tres grandes grupos uno Risk and Resilience el otro Digitalization el otro Environmental and Sustainability los tres que tú has citado exactamente ¿no? o sea que estamos perfectamente alineados y y bueno yo creo que los académicos aquí nos están marcando un camino en el cual los que estamos en el día a día tenemos que que trabajar entonces en este sentido la Asociación Mundial de Puertos que por cierto he presidido durante los últimos seis años y que he dejado la presidenta hace un mes y medio porque ya toca ¿no? y se tocaba ahora a otras personas en otros puertos que esto me va a permitir pues dedicarme también a los temas de innovación y nuevos modelos de negocio que me interesan enormemente pues os pongo tres ejemplos ¿no? en digitalización y si esto os interesa lo podéis hemos hecho un estudio en el año 2020 en la IAPH ¿no? con participación de 110 puertos para saber el grado de digitalización Beatriz solamente un tercio de los puertos tienen implantado sistema realmente potente el otro tercio estamos en ello ¿vale? más o menos estamos planificando y tal y el otro tercio prácticamente cero ¿no? me refiero a nivel global y mundial o sea que aquí hay un enorme trabajo lo hemos hecho otro survey otra investigación en el cual nos dice sobre precisamente la aceleración de la digitalización en cadenas de suministro y lo hemos trabajado juntamente con el Banco Mundial ¿no? Accelerating Decision Critical Actions Strengthen the Resilience on the Maritime Supply Chain hecho con el Banco Mundial también lo podéis consultar para que veáis la parte que nos preocupa también y luego por último también en la IAPH hemos publicado una guía sobre ciberseguridad en puertos ¿no? un poco ¿no? para que los puertos tengan un cierto criterio y he hablado antes de estos por tanto esto por un lado por el otro lado es obvio que tú me decías Héctor las navidades de citar yo te he dicho hombre la agrupación y los grandes grupos bueno esto se ha reducido claro esto tiene unos beneficios obviamente sí claro una eficiencia mayor epidemia porque son barcos cada vez más grandes en menos mano otra eficiencia operacional y quizá una eficiencia financiera pero está en el lado mar pero claro la gran disrupción ha sido en el lado tierra es decir estamos ganando unas enormes economías de escala en el mar para generar unas enormes deseconomías de escala en tierra porque claro fíjate en el puerto y ayer lo pregunté para preparar un poco esta cuestión pregunté aquí en el puerto y digo ¿cuáles son el número de contenedores por escala que movemos? en el año 2019 la media estoy hablando de portacontenedores de buques la media era en una escala movíamos 5.000 teus cajas en este momento son 15.000 o sea que el gigantismo de los buques nos provoca un nivel de disrupción claro esto significa que aunque moviéramos el mismo número de contenedores al final de año no es lo mismo recibir un barco o mover 5.000 el lunes 5.000 el martes y 5.000 el miércoles que te venga todo un gigante con 15.000 un solo día con la presión de la demanda que te está pidiendo que yo quiero ser contenedores que está en la bodega debajo de 15.000 que tiene encima bueno antes lo decía también Beatriz aquí la digitalización nos tiene que ayudar a ser más ágiles e incluso a posicionar los contenedores de forma más adecuada a la cadena de suministro de concertar todo esto con los trenes a nosotros nos ha pasado en Zaragoza con la terminal marítima de Zaragoza como frecuentamos las frecuencias ferroviarias con las llegadas de trenes y además imagínate ahora con los blank sailings con las cancelaciones todo esto tiene una disrupción importante bueno por tanto yo creo que en este sentido hay un riesgo alto en la concentración de la carga y por tanto en las deseconomías que se generan en el hinterland claro a este extremo si vamos creciendo creciendo y no es ninguna tontería en 10 años el gigantismo de los buques se ha multiplicado por uno como otro algo así una barbaridad si esto es así en los próximos 10 años pues no sé va a quedar un solo puerto en Europa todo en Rotterdam luego ahí lo tenemos que repartir esto es insostenible por tanto habrá que reflexionar sobre ese tipo de cuestiones en esas deseconomías de escala por otro lado la demanda empieza a haber situaciones de relocalización tú antes yo creo que lo has mencionado esto a nivel a nivel portuario cómo nos afecta bueno pues yo estoy viendo algunas empresas no citaré nombres pero muchos de vosotros podéis imaginar que están en el sector retail en el sector de grandes productos de consumo con gran rotación que claro han tenido pensar que hay empresas que de repente pues claro en navidades venden X o una parte importante de su año el Black Friday es Friday no es Tuesday hay que tener la mercancía el día adecuado las tiendas hay que tener la mercancía y esto lo trabajamos muy bien y perdonad que insista con mis colegas de Aragón porque han hecho un trabajo maravilloso de análisis de cómo debemos de suministrar a estas grandes empresas para que su producto llegue el viernes por la mañana porque si pierdes el fin de semana pierdes la venda de esa semana porque la mayoría del producto se vende aparte del e-commerce y lo que hemos dicho del crecimiento del e-commerce tanto como nos adecuamos a ese tipo de cuestiones para los puertos si hay relocalización en mercados más cercanos con productores más cercanos por ejemplo en el Mediterráneo en áreas como Turquía como Argelia Túnel Marruecos etcétera respecto al Far East al Lejano Oriente a China Asia Vietnam etcétera hay cierto nivel de localización puede haber un cambio de Deep Sea a Short Sea o sea más corta distancia más rorro más elementos de este tipo con menor buques de larga distancia por lo cual veremos a ver ya por último también deciros que vamos a iniciar ahora que lo aprobamos el otro día en la en el council de la IAPH al cual sigo perteneciendo obviamente pues el tema del Port Global Tracker vamos a implementar de nuevo un seguimiento para ver como todo esto va funcionando y tener ojos sobre el tema y ya por último si queréis pues todo esto ya se resume en innovación nuevos modelos de negocio yo no veo que los puertos en 10 años se vayan a parecer lo que están ahora seguro que no seguro y esto nos abre un maravilloso campo de trabajo juntamente con gente con todas las cadenas como tenemos aquí a la TAM Logistics un operador con gente de research como Beatriz con gente del sector académico que puede estar investigando ayudándonos Eliana también pues en centros como Cepal tenemos que trabajar conjuntamente todos para ver cómo vamos derivando e innovando pues es absolutamente imprescindible porque esto nos lleva a un choque perdonar que sea así lo voy a decir igual me equivoco luego diréis mira hace 10 años que decía esto y se equivocó pero vive un choque porque la demanda va generando por un lado exige cada vez de mayor flexibilidad mayor digitalización incluso a inteligencia artificial porque nos vamos adelantando a los aires de consumo y por otro lado vamos generando un gigantismo hipotéticamente con un puerto que ya lo recibe todo y con unas inversiones brutales si nos fuéramos a ese extremo esos dos mundos una oferta muy inelástica o sea muy rígida gigante con una demanda cada vez que demanda mayor flexibilidad mayor agilidad hablabas tú también antes de la última milla y proyectos de este tipo que es lo que decía yo antes una pieza que está dentro de un contenedor metido en un barco de 25.000 teus que el consumidor va a estar pidiendo para mañana por la mañana en su casa piso séptimo tercera entonces bueno esto cómo lo manejamos y si luego encima lo devuelve pues lo tenemos que devolver a origen bien yo creo que a mí me hace muchísima ilusión estar mira el otro día me decía un puerto de un país del norte me decía mira hablando de transición energética y si ya no hablo de transición energética de los puertos ¿qué sería la transición energética? pues que bueno en lugar de utilizar combustibles fósiles utilicemos otro tipo de energías alternativas el Green Deal el 2050 todos los parámetros que ya conocéis decía no, no es que no solamente esto claro que sí es que nosotros estamos ya produciendo energía y ese puerto que es un puerto medianito digamos un puerto de los gordos está ya facturando en su facturación como puerto el 60% de sus ingresos en Puerto Dinamarca por venta de energía porque era produciendo energía bueno es un negocio nuevo para un puerto con lo cual vamos a tener que ir viendo cómo nos vamos adaptando y cómo generamos por tanto la innovación estoy ahora muy metido en un plan de innovación ver cómo reflexionamos sobre este tema conjuntamente con nuestros players con la gente que está alrededor los demás puertos las organizaciones tanto la Asociación Europea de Puertos como la Asociación Mundial de Puertos cómo podemos ir generando y ir trabajando en estos temas porque a mí se me aparece y no quiero ser catastrofista para nada porque soy muy optimista como veis yo creo que ahí nos aparece un trabajo maravilloso de poder adecuarnos a esos cambios a esas disrupciones pero no nos podemos quedar quietos entonces ahí se nos aparecen nuevas cuestiones que hay que innovar hay que innovar nos equivocaremos seguro porque la innovación tiene riesgo te puedes equivocar pero no hacer nada seguro que es el fracaso o sea no decidir siempre lo digo yo creo que hay que tomar una decisión pues hay que tomarla lo que no puede ser es aplazar estas decisiones pues yo seguro que nos equivocamos de otra forma podemos acertar yo creo que hay que trabajar y aquí con el panel en el cual he tenido un placer de compartir con ellas gente muy potente de mucha reflexión nos están dando pistas de por dónde tenemos que ir y cómo tenemos que utilizar también las tecnologías la digitalización etcétera etcétera para modificar o sea que a mí me da la sensación de que tenemos por delante un periodo interesantísimo lleno de retos y que los que estamos aquí que estamos en medio de esa supply chain cadena logística además de como queráis cadena de suministro pues tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas en las que trabajar o sea que esa era un poquito la reflexión que quería hacer ahora sí como conclusión que me pedías ¿no? Muchas gracias mi estimado Santiago y gracias Eliana Katherine Beatriz y por supuesto a ti reitero Santiago el agradecimiento por acompañarnos en esta en esta mesa de reflexión sobre temas que que nos están yo digo son parte de 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 estos nuevos retos hacia dónde hay que redirigir los esfuerzos en los próximos años no solamente es el tema de innovación es el tema de mejorar la infraestructura estratégica logística que va a tener que ir de la mano con con no solamente de las alianzas público-privadas no solamente el sector solo privado el sector gubernamental tiene mucho que ver en estos temas me encantó la idea de lo que de lo que está hablando Santiago de estos puertos en el norte de Europa que están generando ya su propia energía tengo un caso muy interesante en Chile que Chile está avanzando fuertemente en los temas de generación de hidrógeno verde y esta generación de energía de hidrógeno verde se puede aprovechar inclusive por las mareas que se tienen con generar este tipo de energía que es muy interesante y que los puertos podrían aprovecharlo así que yo creo que tenemos un futuro muy interesante ante ante todos los retos que ya nos está presentando el mundo de lo que normalmente no teníamos hace dos años entonces será el futuro de de nuestro de 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 nuestras actividades en las que nos estemos desarrollando yo les agradezco a cada uno de ustedes la participación en esta mesa redonda yo quiero indicarle a a todas las las personas que que nos están viendo en este momento que cualquier pregunta o comentario que quieran hacer lo pueden hacer a través del correo que ustedes ven ahí de info arroba o mcpl punto org ahí pueden dirigir las las preguntas y comentarios para este para este importante panel que hemos tenido esta mesa redonda y inmediatamente vamos a cruzar nosotros las las preguntas o comentarios a cada uno de los de los panelistas que que hoy están aquí presentes así que de de mi parte un agradecimiento nuevamente Beatriz Eliana Katherine y Santiago por acompañarnos en esta mesa redonda en este foro mundial seguiremos con las demás actividades del evento y muchas gracias a todos as as o o as